Signing Bailamos juntos tú y yo Prendemos la cama, prendemos la habitación Bailamos solo tú y yo Hasta que caiga el día, hasta que vuelva a ver el sol Bailamos juntos los dos Bailamos solo tú y yo Bailamos juntos los dos Bailamos solo tú y yo Solo me queda salir de esa mierda Que llueva los billetes y los prenda Tú bailame esta noche pa' Que si no juegas normal que no pierdas Ahora solo me quiere a mí Dice que es solo mío, que yo soy su kin Si vas a hacer mi caña tienes que sufrir No soy para casarme, sabes que es así Y aunque siempre quiera amar Siempre pa' la vida, mi cuarto y pa' los demás Si no me conoces, tranqui, me conocerás Paso de estas bicis, ahora soy la mola Llévame a beber, llévame a jugar Prendemos la cama, luego Dios dirá Si me llaman, soy ni por el gocerá Estoy en esta vida nomás pa' brillar Bailamos juntos tú y yo Prendemos la cama, prendemos la habitación Bailamos solo tú y yo Hasta que caiga el día, hasta que vuelva a ver el sol Bailamos juntos los dos Bailamos solo tú y yo Bailamos juntos los dos Bailamos solo tú y yo Me va a quedar con todo, yo lo bajo Quien no cree en mí es porque nunca creí en algo Yo no soy tranquilo, sé que me estás contando Estoy pa' vivir, lo demás pasa de largo, no Bailamos otra noche más Yo me cuido sola, no me falta nada Paso de esas bobas todas a rabiar Empieza por quererte y luego ya sí sal Creo que va a llevar, es así No puedes joderme, soy demasiado feliz Si esto va pa' arriba será gracias a mí Va a costar lo mío pero ya estoy aquí Sé que me merezco el cielo De las gracias por vivir Sé que me he quedado el juego Y tú lo sabes que es así Bailamos juntos tú y yo Prendemos la cama, prendemos la habitación Bailamos solo tú y yo Hasta que caiga el día, hasta que vuelva a ver el sol Bailamos juntos los dos Bailamos solo tú y yo Bailamos juntos los dos Bailamos solo tú y yo